TANZO 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 Los voy a comer ahí una de las primeras alas que ya llega. Pizaros la distancia que hay entre la casa y el ala. Sí. Gracias por ver el video 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 Y bueno pues aquí tenéis también ya Falta ahí la última sección Que luego ya se la instalan en la En la Final Assembly Line Que es donde irá el APU Ya Mientras tanto pues ya vamos Pasejando a pasar el convoy Pasejando a pasar el convoy Y por ahí Pues vais viendo como van pasando todas Y de nuevo Vamos viendo El espacio que queda entre las casas Y Entre las secciones Están pasando las últimas secciones Por allí Pero Parece que no ha terminado Y es que Este convoy Ya desde hace como Un par de años Pues ahí Como sabéis Ahí el avión Beluga XL Y también como Pues tiene unas secciones Bastante grandes Tales como La puerta por ejemplo Pues veis que Aprovechan también Este convoy Y todas las carreteras Que han hecho Para poder traer las piezas También hasta la Final Assembly Line Del Beluga XL Del Beluga XL De momento Quedan todavía Dos más por hacer Y todas estas secciones Pues están llegando También directamente A la Final Assembly Line Llegando a Toulouse Y aprovechando Por las mismas vías Que la 380 Así que nada El 380 ya ha pasado Y aquí vamos viendo Como va pasando El otro convoy Bueno Es un poco menos visible No llama tanto la atención Ya la gente Ya está dejando pasar Tampoco a lo mejor La gente sabe lo que es Pero bueno Aquí lo tenemos también